Camiones Alianza Urbanos, solicita choferes, aquí en el domicilio, Francisco Serrano y Ángel Flores, venga y contrátese en Camiones Urbanos Alianza de Mazatlán, Sinaloa, arriba de 23 años. Solitan choferes, venga a estas oficinas, en calle Francisco Serrano y Ángel Flores, aquí frente a la Comisión Federal de Electricidad. Camiones Alianza Urbanos, solicita choferes, venga y contrátese en esta prestigiada línea de camiones Alianza. Camiones Alianza Urbanos, solicita choferes, venga y contrátese en esta prestigiada línea de camiones Alianza de Mazatlán,